Música Siento que me violentan todos los días cuando voy por la calle y me gritan que me quieran romper el culo, que soy linda Hacer las tareas de cuidado sin que nadie se dé cuenta de que las hago Cuando las personas que no estamos dentro de la hegemonía heterosexual vamos a buscar trabajo, empiezan a sospechar de nuestro cuerpo, de nuestra vida Las mujeres estamos acostumbradas a sufrir violencia en todos los espacios en la casa, en la calle, en los barrios Desde los movimientos LGBT y sobre todo en la Asamblea Légica Permanente planteamos que es una violencia hetero, cis, patriarcal nos golpea triplemente, no tiene que ver solo con el patriarcado sino con que se presume la heterosexualidad obligatoria y la cis sexualidad obligatoria Es una violencia que se nos aplica a muchas, muchas y muchos que no cabemos con lo que está impuesto con esto de que tenés que ser o varón o mujer Lo que se sale de esa norma tiene que ser eliminado para este sistema Música Es fácil, el patriarcado se destruye en las calles peleando organizadas y unidas Con esto lo destruimos Comunicando, desnaturalizando, pintando paredes Con construcción, con amor y sobre todo con sororidad Encontrándonos y creando en conjunto las nuevas formas Necesitamos transformar desde la niñez determinados estereotipos y determinadas normas que venimos incorporando Nosotros queremos un feminismo utópico, un feminismo de lo imposible Me imagino un mundo libre Un mundo donde todos y todas podamos ser libres y no tener que dar explicaciones De quién somos, ni de qué identidad de género tenemos Me imagino un lugar seguro donde poder salir a la calle no sea un riesgo de violación o de muerte Donde ninguna institución no es violente por ser mujeres En un mundo igualitario donde ninguna vida valga más o menos que la otra Música 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 Música